HCH Meridiano, ponga usted mucha atención. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras a la población en general avisa que los servicios de atención al público estarán habilitados los fines de semana, sábados y domingo, en horario normal, durante el periodo de emergencia nacional. Por tanto, la Dirección Nacional de Vigilancia y Transporte, de Vialidad y Transporte y la Dirección Policial de Investigación, DPI, atenderá a los ciudadanos según el calendario de circulación vigente por último dígito de cédula de identidad, pasaporte o carnet de residencia para extranjeros. El comunicado ha emitido el día de hoy, 21 de agosto del 2020. De inmediato vamos siempre con información y es que vamos de inmediato con la periodo.